Bueno, primera edición de los premios Odeon, te vamos a pedir que te mojes un poquito de los nominados y nominadas que hay esta noche. Si tú tuvieras que dar el premio a uno de ellos, ¿a quién sería? Si tuviera que dar el premio, madre mía, pero eso es mucha responsabilidad, ¿no? ¿Se lo daría a quién se lo daría? ¿De verdad lo tengo que decir? Sí, venga. ¿No puedo pasar palabra? Paso palabra. Bueno, dejamos elegir entre tres, venga, que nos digas como el top tres. Top tres, Vanessa Martín, Dani Fernández y Natalia Lacunza. Vale, bien, buena elección. Bueno, ¿y qué te parece que se apuesta por unos premios, primera edición, de unos premios que premian la trayectoria de grandes como Estopa, que llevan ya varios años en los escenarios, pero que también se apuesta por talentos emergentes, ¿no? Que también tienen voz y tienen mucho que contar. Total, pues me parece genial porque yo creo que al final es otra rama del arte que hay que valorar, ¿no? Y me parece súper bonito poder hacerlo y también aprovechar para compartir con tantos amigos, tantas amigas. O sea, que es una forma muy bonita de reconocer el mérito de la música. Bueno, ¿y en qué estás trabajando ahora mismo? Cuéntanos un poco. Hay pues muchas cosas, hay muchas cosas. Estoy ahora mismo con el primer single que voy a sacar este año, que saldrá en febrero, el próximo single. Ya está el videoclip grabado y todo, o sea, que estás atentas y atentos porque va a molar mucho. Bueno, y tú que eres una compositora con mucha calidad, ¿no? Gracias, muchas gracias. Que siempre da grandes letras. ¿Tú sigues algún ritual especial a la hora de componer? No tanto ritual, sino más el estar viviendo cosas. Quiero decir que como que no ataque la monotonía a tu vida, pues si no hay que escriben, ¿no? O sea, estar viviendo cosas y luego al final eso acaba saliendo en forma de letra. Por lo menos así lo siento yo. Y bueno, tú, ¿qué recuerdas de esos años en los que empezabas, que intentabas hacerte un hueco? ¿Cómo ha cambiado todo, no? Porque al final, pues quien trabaja, quien tiene talento, pues al final todo se consigue, ¿no? Pues mira, yo la verdad que a día de hoy sigo sin tener conciencia o ser consciente del alcance que puede llegar a tener un sueño desde tu casa. O sea, que hay que ambicionar con lo que a una le gusta, con lo que a una respira y hay que buscar las ventanas para que eso salga para afuera, ¿no? O sea, en mi caso yo empecé haciendo versiones y esa fue la ventana que me pudo abrir a lo demás. Pero ya te digo que lo hice queriendo mostrar esa parte de mí al mundo, pero sin pensar en qué podría llegar a ocurrir. Sin embargo, pues poquito a poco parece que se va dando. Uno piensa que el éxito se traduce en cifras, ¿no? Otros piensan que en la gente que vaya a tus conciertos. ¿Tú realmente qué es para ti el éxito? El éxito. El éxito yo creo que es ser fiel a una misma, sentir que nada ha cambiado aunque cambie todo y sentir que los tuyos siempre están cerca y que sigues siendo la misma persona con todo el mundo. Eso para mí sí considero que es el éxito más allá de números, más allá de ventas, más allá de ser feliz con lo que una hace y no cambiar con tu alrededor. Muchas gracias, mucha suerte y fuerte esta noche. A vosotras.